Venga, vayan entrando Si, espere Ah, está aquí James Con la radio Vale Vamos a bajar un segundo para hacer reunión del ataque, vale? Vale Salimos con la carretera Dirección norte, de acuerdo? Encontramos un primer cruce a la derecha Luego nos encontraremos uno a la izquierda Ya en el cruce de la izquierda, vale? Que hay dos, que están así aquí señalados Ahí ya hay peligro Ahí ya tenemos que llevar muchísimo cuidado con ese cruce Entonces lo que vamos a hacer va a ser Vamos a dejar el jeep en el cruce Escondido en los árboles Vamos a bajar del Semeruga Y vamos a ir en fila, vale? Por ambos lados Y el Semeruga por delante, pero un poco atrás, vale? No abandonamos el Semeruga, de acuerdo? Porque seguramente nos vaya a hacer falta fuerza de fuego De acuerdo? Quien caiga Compañero se lo lleva para atrás Y el médico un poquito alejado intenta estabilizarlo Ok? Ok Siguiente reunión en el cruce de dos caminos Anderson y Harley Iros en punta, vale? Unos 50 metros lo que veis y volvéis a informar Mientras viene el jeep Es nuestro, es nuestro Nuestro Anderson, venga Con Carter Metros a ver lo que ven de punta de lanza Yo diría de coger Semeruga con un par de chicos Establecerse aquí en este cúmulo de casas Que parece que hay un encerrado Y el resto es meternos por la zona izquierda Vale ¿Te quedas tú con la artillera? ¿Me llevo yo a la infantería? Sí, sí, sí Vale, pues elija a quien quieras Hombre, una granja a la derecha parece vacía Porque tú te vas a la actividad en el exterior Vale La de delante es la que nos interesa Pérez Te encargas tú entonces de la granja Vale, la tienes en movimiento Vale, nosotros vamos a hacer una cosa Abre mapa Desde el cruce Nos vamos a meter por aquí Entonces Darnos margen a nosotros llegar a pie, vale? Vale, vale, sí, sí Vale, ¿quién te llevas? Me quedo el médico y el artillero que está arriba Y el conductor Conduce, conduzco yo Vale, el resto conmigo Parte izquierda de la carretera Harley ¿Ves que hay un pequeño valle aquí? Entre... Aquí siguiendo el resto Dirección... Dirección 310 Por ahí, sigue el resto, sigue el resto Dime He visto un soldado alemán más adelante en la carretera Donde las edificaciones, las casas... ¿La que está cerca del cruce o cuál? Sí, justo de frente Pasando el cruce este Vale, pues seguimos Venga, venga, venga Sección 1 Ahí... No se ve nada porque hay muchos árboles y eso No, no, no Acaba de decir... Acaba de decir... El cabo o mulet Que hay alemanes más para adelante Seguimos, seguimos el resto Digamos unos 200 o 300 metros quizás Vamos, vamos, vamos Vale, los veo Vale Están... Pasando... Están ahora mismo sobre el cruce Nosotros estamos aproximadamente aquí Vale, pues vamos... Seguimos, vale Tiene que haber una casa a la derecha ahora La pasamos, sobrepasamos otra y nos metemos al complejo Entramos juntos pero nos iremos moviendo como secciones Pasamos, pasamos de allá Vamos a tener que hacer un salto Vamos a... Vamos a cambiar Avisa a la sección 1 Tenemos los alemanes demasiado cerca como para... Para meternos donde queremos Entonces vamos a meternos en las casas estas que tenemos delante Vale Desde ahí intentamos limpiar lo que sea Pasamos la sección 3 Una vez esté limpio a la zona derecha A ver si vemos contacto con el Semeruga, vale Vale Eh... Delante sección 1, 50 metros El resto detrás como una unidad Cuando lleguemos allí Ya iremos desplegando según lo que veamos Adelante Harley Carter Seguimos por el valle o salimos a la derecha No, no, sal, sal Hay que tomar esas casas que tenemos delante En dirección 310 Hola Al lordo, eh Estoy bien, delante Al otro lado de la casa hay un subir Vale Voy a correr Vale, pasamos por el otro lado de la... Del E, no, este que hay aquí Sí Por el frente Son dos civiles Vale Hay un pequeño valle Que nos permite llegar hasta las casas siguientes Vale, sección 3 Sigue por la parte izquierda Avanzamos hacia las siguientes casas Vamos, vamos Sección 1 Es nuestro Semeruga Vamos Vale, saltamos Saltamos a la casa Vamos, vamos, vamos No lleguéis No sobrepaséis la valla Los veo Sí Tiene el... Pazes 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 Faus, eh Sí Vamos, vamos Ir avanzando Sección 1 Entra Sección 3 Derecha Asegura la Casa Blanca Cúrate Estoy contigo, eh ¿Va bien? ¿Va bien? Harley Hay gente Sí, 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 sí Lo sé, lo sé, lo sé Hay que avanzar la sección 1 Vamos Cuidado con los civiles, eh Moble, toma esa Casa Blanca Ya Cuidado dentro, eh Hay infantería dentro de la casa Dentro de esa casa, Moble En la Casa Blanca Harley ¿Lo veis? Amigos En la Casa Blanca Cuidado No, hay uno Hay uno En la última casa Asegura Asegura la casa Y la zona Sección 3 Sección 1 Avanza hasta la casa Medio techo De madera ¿Qué pasa? ¿Dónde? Voy, voy, voy Bueno, voy ¿Qué pasa? Cayó Anderson En el torso, eh Aseguraos de que los alemanes estén muertos Vale, vale Ahora vendrá el médico Uff Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, eh Sección 1 Curley, Harley Ven, ven, ven Infantería en la carretera Infantería en la carretera Sí, 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 sí ¿Qué pasa? ¿Se han dado? No, no, no Tenemos uno enfrente Le he dado, le he dado Está caído Sección 1 y 3 Hay que acercarse hacia el borde de la carretera Hay que intentar saltar a la calle Vale Eh, sección 2 Radio Quédate con Anderson que está en la casa, ¿vale? Voy a intentar encontrar el médico Al loro no te entren Vamos a avanzar a la casa Ojito a la derecha Ojito a la derecha ¿Eh? La V Cuidado, cuidado, cuidado Agáchate Agáchate Asegúrate primero Había uno curándose Ojito con los que se curan Sección 3 Vamos, vamos, vamos No veo a nuestro Semeruga Sección 3 Cruza Vale, uniros la sección 1 y 2 Ahora soy sección 1 O sea, 1 y 3 juntos Cursar ya 3-4 Vamos ¿Quién está contigo? Estoy ya todo Vale, vale, vale Aguanta bien ¿Dónde está? Está herido Hostias Pero está estabilizado Acaba de morir Cuando ves a alguien al suelo Tienes que ir a estabilizarlo Llego Vale, pues en la dirección ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime Hostias Necesito saber dónde está el Semeruga Lo tenemos en 50 Pero ¿Están en activo? ¿Están en activo? Intenta hacerle alguna señal Ojito que el de la casa no se han enfilado Vale, voy a asomar Hostia puta Avisa de que has entrado Coño Vale, tengo alemanes aquí Alemanes aquí Moulet Tengo alemanes Detrás de la casa Dirección 360 300 Espérate, espérate Quiero que será Quieto, 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 quieto No me vais Poner a cubierto Poner a cubierto Poner a cubierto Nuestro Vale Lo veo, lo veo Le voy a meter una granada A cubierto Abatida Abatida La MG ¿Alguien lleva morfina? Negativo 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 Sargento Está herido grave Vale Traigo al médico que se lo lleve Eh... Espere, espere Espere, espere Esa casa Esa casa, mira Esa de ahí Espere, esa Vale, vale, vale Sigo, eh, sigo Sigo con la sección 3-1 Vale Vale, doblamos por la Por la casa Por la parte de la derecha A la casa Entrale, entrale Pase, dejarle Pase Hasta la valla Y os quito Siguiente Vamos, saltamos Siguiente Vale, he visto un alemán Vale, vale, vale Ojo con este Que le tira otra vez De la ventana De la... Le mete un tiro Quita, quita, quita Vale Vamos por la izquierda Salta... Salta Harley y Mowlet Pasa, pasa, pasa Aquí, MG aquí Inicia la casa Salto Cuidado con las ventanas, eh Vale ¿Qué? Vale Sigue izquierda Voy contigo Cuidado con la casa Esta, eh Entramos, sí, sí Tírale ¿Esa puerta? Limpia Alguien se está quejando ¿Estáis algún herido? Yo, yo, yo Que me duele un poco Al loro Al loro que todavía Hay enemigos, eh Nos queda la mitad Del pueblo, Pérez Vale, debería que avanzar Con algún vehículo Yo avanzaría Con el Semeruga Hasta final De pueblo Bueno, no Espérate Avanzad vosotros Con el Semeruga ¿Cuántos sois? Vale, avanzad vosotros Con el Semeruga Nosotros vamos paralelos Por la izquierda Fuera de población Y si hay que enfrentarnos Nos pasaremos con vosotros ¿Vale? Vale Vale, pillad los tuyos Disparos Enfrente Vale A cubierto Granada Sección 3 y 1 Vamos Queda uno Queda uno Se ha rendido No disparéis No disparéis Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego No ha disparado No tiene arma en la mano Hombre Chequead la casa Asegurad los muertos Eh, médico Médico Mira a ver El pollo Pérez Este está Este está capturado Pero Mira a ver el pollo Que está sangrando Vale Ahí que hablas con Pérez A ver qué hacemos Con el Con el Preso ¿Qué hacemos con él? El pollo este ¿Os lo habéis cargado? Sí, sí, sí A lo mejor se ha rendido por eso Intentad estabilizarlo Hostia Habría que coger el jeep E intentar Hay que irlo por un camión o algo Vamos Al jeep Y al semioruga Llenad primero el semioruga Nos vamos a llevar al pollo Parece un pollo mojado Tú El pollo está estable Bueno, cinco minutos chicos Y nos marchamos Vale ¿Vale? de la radio